Buenos días, me vine para acá a vacacionar a San Felipe. Nos vinimos aquí con My San Felipe Vacation. Muy, muy buen servicio. Tiene toda la casa mueblada, tiene aires para que no pases calor. Tiene la cocina, tiene refrigerador. La playa nos queda menos de 5 minutos caminando. Muy, muy buen servicio. La gente se portó muy amable con nosotros. De verdad, está muy, muy recomendado. Gracias por ver el video.